La historia del narcotráfico parte 2 Así es la aparición de los clanes de la droga Un observatorio brasileño realizó una investigación revelando que entre 1970 y 1985 más de 400.000 brasileños arribaron al Paraguay comprando grandes extensiones de tierra Esto sucedió luego de que el entonces dictador Alfredo Stroessner derogara la ley que impedía a extranjeros comprar tierras en la zona fronteriza En medio de este éxodo también arribaron al país narcotraficantes bajo la fachada de productores agrícolas y ganaderos En los años 80 comenzó a sonar fuerte el nombre Fat Yamil Georges vinculado al comercio ilegal entre Brasil y Paraguay Luego este fue conocido como rey de la frontera Además de Yamil también eran llamados capos narcos otros como Adilson Rossati, Joan Morel y otros según había comentado a UH el ex juez Adalberto Fox Estos mantenían estrechas relaciones inclusive con las autoridades y se supo de que Yamil era compadre del exgeneral Andrés Rodríguez que incluso era padrino de uno de sus hijos Por esos años el tráfico de marihuana y de cocaína se hacía constante entre los 1290 kilómetros que componen la frontera entre Brasil y Paraguay En esa época ya se daban enfrentamientos por el control de tráfico de drogas Emergieron los nuevos ricos, mansiones, autos lujosos y otro tipo de ostentaciones Inclusive aparecieron los asesinatos como ajustes de cuentas El periodista Santiago Leí Zamón fue uno de los que se atrevió a enfrentar a estos nuevos poderosos y advirtió sobre el peligro del narcotráfico a través de la radio y otros medios de comunicación Un 26 de abril del 1991 fue asesinado por varios disparos por sicarios Hasta hoy su muerte permanece impune como una de las pruebas de la complicidad de autoridades para el crecimiento de este mal que todavía causa estragos en el país No te pierdas la tercera parte de esta historia No te pierdas la tercera parte de esta historia